Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Los famosos actores Enjinakiurekitubabuyukustun, una de las parejas favoritas de Estambul, confesaron por sorpresa su amor tras largas especulaciones. En una velada llena de amor, el romance de la pareja fascinó a sus fans. En un acto especial, Enjinakiurekitubabuyukustun anunciaron su amor con una canción especial y cayeron como una bomba en el mundo de las revistas. La noche comenzó en un local cuidadosamente preparado. El ambiente del convite parecía la escena de una película que narra una romántica historia de amor. Las mesas del dúo estaban decoradas con exuberantes flores y luces tenues. La organización del evento hizo que cada detalle de amor fuera especial. A medida que avanzaba la velada, el ambiente era tenso. Sin embargo, por fin llegó el momento que todos esperaban con impaciencia. Enjinakiurekitubabuyukustun, los nombres sorpresa que dejarían su huella en la noche, aparecieron en el escenario. En ese momento, íbamos a ser testigos del comienzo de un amor inolvidable en la historia de la revista. Enjinakiurek tomó el micrófono y se dirigió al público con una sonrisa sincera. Queridos amigos, esta noche queremos compartir con vosotros algo muy especial. Expresar los sentimientos de nuestros corazones a través del arte nos brinda este momento tan especial. Espero que disfruten compartiendo este momento con nosotros. Tuvabuyukustun dijo emocionada, sí, esta noche es realmente muy especial para nosotros. Nos gustaría invitarles a nuestro mundo, añadió. La pareja caminó de la mano hacia el escenario acompañada de una romántica melodía. A continuación, empezaron a interpretar una canción especial, que fue la sorpresa de la noche. La letra de la canción describía los sentimientos de la pareja el uno por el otro. Las expresiones románticas de la letra reflejaban el poder del amor y el profundo amor que se profesan estos dos famosos nombres. Con el brillo de sus ojos, sonrisas sinceras y la conmovedora melodía de la canción, la pareja formada por Enjinakiurekitubabuyukustun declararon su amor al mundo entero. Este momento tan especial también tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Las plataformas de las redes sociales hablan de la confesión de amor de la pareja con una romántica canción. Mientras que los astacks se convirtieron rápidamente en trending topic, los fans se inundan de mensajes felicitando a la pareja y compartiendo sus buenos deseos para su amor. La pareja formada por Enjinakiurekitubabuyukustun, con esta confesión de amor que hizo que la noche fuera inolvidable, hizo que fuéramos testigos del nacimiento de una nueva pareja en el mundo de las revistas. En esta noche tan especial, el poder del amor quedó demostrado una vez más y el amor de estos dos famosos el uno por el otro ha influido en toda Turquía. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por ver no nos olvidemos de suscribirse y me gusta, te quiero buen día.